Reafirmando convicciones de lucha con nuestro país, la certeza que vamos a rescatar a Venezuela precisamente para nuestros niños, para las futuras generaciones y que la lucha no es ni será en vano de cara a rescatar la democracia, la libertad y que esos niños puedan crecer no solamente en la Venezuela que vimos y que vivimos y que vivieron muchos de ustedes, sino en esa Venezuela que soñamos, que queremos y que tenemos años construyendo, organizando, movilizando, sacrificando. Además dos niñas, tengo ya mi clara compromiso con este país, así que agradezco esta concurrencia de la rueda de prensa del día de hoy en esos temas que evidentemente queremos y vamos a tratar con ustedes, pero principalmente el que tenemos tiempo trabajando y construyendo una solución, una solución al conflicto en Venezuela, una solución a la crisis que atraviesa el país, que desde muy temprano y muchos lo vieron, cada uno de los partidos hablábamos de un acuerdo, un acuerdo de salvación nacional, una solución al conflicto, que sabemos que es complejo, que necesita de la fuerza interna del país, que necesita del acompañamiento internacional, que sabemos que nos enfrentamos a una dictadura, que sabemos que nos enfrentamos a quienes han utilizado mecanismos similares en el pasado, más reciente 2019, para tratar de distender la presión internacional, que sabemos, en hecho de manera altisonante, declaraciones buscando de alguna manera minar la credibilidad y la confianza que tiene la plataforma unitaria, la alternativa democrática y la mayoría del país, y atención con esto, porque nuestra contraparte en este momento en México es una dictadura, pero la contraparte de esa dictadura no solamente es una plataforma unitaria, no solamente son partidos políticos, no solamente es la sociedad civil, es toda la sociedad venezolana que está buscando una solución a través de elecciones libres y justas en Venezuela, en disposición de lucha, en disposición de seguir adelante. Y ahí está la fortaleza de los venezolanos. Evidentemente nadie confía en la buena fe de una dictadura, es evidente, lo hemos dicho en muchas ocasiones, luego un proceso de pendulación, luego una firma de un memorándum de entendimiento a efectos de ese proceso, importante esa acotación, y de la primera ronda de este proceso, que queremos todos los venezolanos que terminen un acuerdo, en el objetivo, en un acuerdo que salve vidas, que atienda la emergencia humanitaria compleja, que ejerza y pueda permitir ejercer soberanía a la fuerza armada, que pueda el venezolano sentirse que va a cambiar una herramienta poderosa, un voto libre y justo, que sea reconocido, validado, acompañado en todos momentos. Así que en ese sentido, la estrategia de la alternativa democrática ha avanzado. Sí, con altibajos, sí, con dificultades, sí, por supuesto, con excusas de una dictadura, como le decía, que la que enfrentamos en este momento, que tiene sus propios retos, de ejercer esa poderosa mayoría que somos, de convertir un evento del 21 de noviembre en fuerza, en lucha, entendiendo que hoy no hay condiciones, esas que estamos discutiendo y buscando y luchando, de cara a un cronograma, de cara a que sea respetado el desigual del pueblo de Venezuela, de cara a tener independencia de poderes en el país, para que no pase lo que pasó en el 2015 con el Parlamento Nacional, para que no pase lo que pasó en el 2017 ante índices irregulares, pero que sea la fuerza del pueblo de Venezuela que se exprese una vez más. Hoy nadie duda, ni en el mundo, ni en Venezuela, que somos mayoría lo que queremos, cambio en Venezuela. Que nos hemos enfrentado a una dictadura violadora de derechos humanos, que ha sido un costo muy alto para todos los venezolanos. Se expresa en heridas, se expresa en dolor, en lejanía de la familia, en hambre en este momento, pero sobre todo en lucha, pero sobre todo en la disposición clara de cada venezolano, en seguir adelante, en exigir esas condiciones por elección presidencial libre y justa. Esa elección que nos lleven a todos los venezolanos desde el 2018, el origen de esta etapa del conflicto, del reconocimiento del gobierno encargado, que ha pretendido utilizar esas mismas artimañas de cara al 6 de diciembre del 2020, y el mundo fue muy claro. Es la Asamblea Nacional del 2015 a la que reconocen los 60 países que nos acompañan en este proceso. Y todos buscando una solución, alternativas. Todos buscando atender la emergencia humanitaria compleja. Agradezco a los países que han estado acompañando. Son 6 millones ya reconocidos incluso por la ONU. Ya a punto de superar incluso a Siria, un país en guerra. No somos observadores pasivos de este conflicto. No estamos esperando que lleguen algunas condiciones. La estamos exigiendo y la estamos luchando. Con acompañamiento de la comunidad internacional, en cada calle, en cada rincón, de Caracas, de Carabobo, de Vargas, de Tamacuro, de Bolívar, de Zulia, de Táchira, de Terracuy, de Trujillo, de todos los estados de Venezuela. Es liderazgo lo que exige hoy cada entidad regional. Es fuerza. Es enfrentar a la dictadura. Es llevar y construir esa mayoría poderosa y ejercerla en cada una de las calles de Venezuela. Aquí nadie se acostumbra. Es decir, la dictadura pretende acostumbrar a esta tragedia. Se equivocaron. Y eso es mucho más grande que eso. Que haya activados dentro de la alternativa democrática. Que haya errores que hay que asumir, por supuesto. Nadie es infalible. Y así lo asume. Y por eso estamos aquí hoy con ustedes. Solamente dándole la cara a nuestro país, a Venezuela. Sino poniendo como piedra elemental la solución al conflicto. Y que debe venir acompañado de cada una de las acciones que hemos cometido con la comunidad internacional, con los aliados, con cada uno de los partidos políticos, con la sociedad civil, con las mujeres, con los estudiantes, con la iglesia y con todo lo que pone su redito de arena para sobrevivir y para seguir adelante en este hermoso y digno país. Y siempre dejo esto como materia de objetivo claro. Casi de visualización. Casi de objetivo cumplido en este momento en Venezuela. Si nuestro objetivo es salir de esta dictadura, de lograr condiciones competitivas para transformar una elección en una solución, yo quiero que se imaginen que el próximo domingo en este país haya elección presidencial. Y quiero que vean cómo se sienten con esa imagen en este momento. Y que más allá de la disonancia de la dictadura, de la soberbia, como han querido aproximar este proceso, ahí están como la contraparte de todo un país que quiere y exige cambio. A pesar de la altisonancia en la cual nosotros nos vamos a caer respetuosos de los venezolanos, de la solución, del compromiso claro con la comunidad internacional a la cual agradezco a Noruega como facilitador, a los Países Bajos y a Rusia como acompañante y a países amigos o acompañantes, mejor dicho, como ha sido tipificado por los facilitadores del proceso. Es que hay un compromiso claro adicional. Esa diferencia de procesos anteriores, que la dictadura puede eludirlo, lo sabemos también. También estamos preparados para ese escenario y también tenemos mucho que hacer y decir, porque de nuevo, eres o no eres mayoría hoy en Venezuela, los que quieren cambiar, los que quieren que se ilusione su vida, que regrese su familia, pues el reto es organizar esa mayoría nuevamente, a pesar de el ataque, a pesar de los casi 300 presos políticos que han sufrido en carne propia a la dictadura y por lo cual están señalados en la Corte Penal Internacional. Por lo cual, además, estamos luchando buscando justicia para el pueblo de Venezuela, justicia, la reparación de las víctimas, justicia, que no se repitan esos hechos abominables, que haya paz realmente en Venezuela. No es la paz de los sepulcros, no, la que genera la certeza en el presente y en el futuro, en volver a abrazar a cada uno de nuestros familiares. Así que, nuestro foco, claro, en este momento, nuestro compromiso con el logro de un acuerdo, un acuerdo que salve a Venezuela, un acuerdo que logre una solución al conflicto, que atienda la emergencia humanitaria compleja, que rescate las condiciones y las garantías de vida en Venezuela. Nuestro compromiso con avanzar lo más rápido posible de toda la alternativa democrática, nuestro compromiso a mejorar y fortalecer la unidad que debe ejercer esa mayoría y seguir luchando por condiciones para que cada venezolano pueda expresarse libremente en Venezuela de cara a una solución al conflicto. Nuestro compromiso es no ser observadores pasivos, sino activos en la lucha en cada calle, en cada rincón de Venezuela para seguir adelante en este momento, enfrentar a esa dictadura, de decir las cosas como son, seguir trabajando con la comunidad internacional. Nuestro compromiso con cada uno de ustedes y con todos los partidos políticos que siguen resistiendo, luchando y ejerciendo poderosa opción de cambio en Venezuela. Y miren, la dictadura podrá decir lo que quiera y hablar y utilizar los medios secuestrados del Estado para tratar de confundir y sembrar falsas matrices de opinión, buscar desinformación, pero el mensaje es muy claro, el objetivo de cara a la solución, nuestro compromiso con un acuerdo de salvación nacional, pero más importante aún, aquí estamos, aquí estamos con toda nuestra gente y seguiremos versiendo en las calles de Venezuela en cada rincón buscando soluciones alternativas a esta terrible tragedia y conflicto que atraviesa Venezuela. Con eso, abrimos las intervenciones y las preguntas de los periodistas del día de hoy. Adelante. Sí, buenos días, presidente. La colega periodista de la división de Efecto Cocoon. Buenos días, la primera pregunta tiene que ver con la Mesa Nacional de Atención Social, quiénes van a integrar por la parte de la oposición esta mesa, cuándo se van a instalar formalmente y va a empezar a tener resultados concretos. Luego, sobre el proceso de negociación, quería preguntarles cuándo conoceremos quiénes serán esos países garantes que van a acompañar el proceso además de Rusia y el Reino de los Países Bajos y ustedes adelantaban que el próximo tema que se abordaría en la segunda ronda de negociación tiene que ver con el Tribunal Supremo de Justicia, si puede adelantar algún dato sobre esto. Finalmente, quería preguntarles sobre una propuesta que hace Julio Borges de crear un fideicomiso para proteger los activos de la República. ¿No están protegidos ahorita los activos? ¿Por qué esta urgencia que exige el Tribunal de Justicia y su opinión sobre esa propuesta? Gracias, Ivis. Varias cosas. Con respecto a la mesa técnica social, como tú sabes, esto viene además de la mesa técnica de vacunación, del esfuerzo y la labor que ha hecho el Programa Mundial de Alimentación también con tener presencia activa en Venezuela. Tener presencia de cara a no solamente la emergencia humanitaria compleja, sino también la hambruna potencial que ellos mismos, la ONU, con referencia a la ONU, el Programa Mundial de Alimentación, es uno de los implementadores, digamos, de Naciones Unidas. Lo que buscamos es, en el caso de la alternativa democrática, es facilitar no solamente el ingreso, la operación, el reconocimiento explícito de la tragedia y la catástrofe, también implica entonces una posición con respecto a los aliados, a los donantes que llaman a nivel internacional a la canalización a través de organismos multilaterales, en este caso ha actuado ACNUR, ha actuado Cruz Roja, ha actuado UNICEF, ha actuado el Programa Mundial de Alimentación, entre otros países. Y yo quiero que busquen en dónde han actuado todas esas organizaciones en simultáneo en un país, solamente países en guerra. Y la catástrofe de Venezuela se asimila, o se asemeja, a un país en guerra, lamentablemente, en todos sus indicadores. Una guerra en contra del ciudadano, una guerra que buscó destruir las instituciones del país, entre otras cosas. Así que, esa mesa técnica viene a buscar facilitar la entrada en la dimensión y la escala necesaria para tener el conflicto. El conflicto humanitario y social no espera la resolución únicamente política de este conflicto que es el origen de la tragedia. Si bien es el origen de la tragedia y no se solucionará hasta tener solución política, hay que atender también las consecuencias de esa emergencia humanitaria compleja. Así que, esperamos que se instale lo más rápido posible y que se tome la experiencia de lo que ha sido la mesa técnica de vacunación. Pero la clave para nosotros va a ser no hablar, sino la ejecución. Como ustedes saben, ahí hay un punto en la agenda de discusión, el punto 7 de la agenda que se está discutiendo en el proceso de logro de un acuerdo en México con la facilitación del Reino de Noruega para implementar y seguir. Así que yo creo que esto va a ser parte viva y con... Va a ser Noruega quien anuncie formalmente esta incorporación de los países amigos. Esa figura, digamos, correcta a mencionar. No son países garantes, son países amigos del proceso iniciado en Venezuela y hoy que tiene sede la ciudad de México. Con respecto a la segunda ronda, bueno, tiene que ver con garantías que también están en los puntos de agenda. garantías para lograr un planograma de elecciones, para lograr garantías políticas y evidentemente tiene que ver con la independencia de poderes. Y aquí rescato algo. Hay un reconocimiento explícito del régimen del secuestro del Poder Judicial. ¿Qué segunda vez que lo hacen en corto plazo, por cierto? Segunda vez. La primera fue que no se ha vuelto a replicar ni se sabe si se reunieron o no la supuesta comisión conformada, si no me equivoco, por cabello y flores. Es la segunda vez en menos de dos meses que reconocen explícitamente que no hay independencia de poderes en Venezuela, que está secuestrado el Poder Judicial, que no hay justicia para las víctimas. Para nosotros, como ustedes saben, es fundamental de cara a poder resarcir, pero sobre todo de cara al objetivo, de cara a construir una solución a este conflicto que le interesa a todos, y atención con esto, a todos los venezolanos. Entiendo muy bien la diferencia que tiene esto con el proceso que lleva la Corte Plana Internacional, procesos independientes, y así deben ser, porque buscan justicia para las víctimas, para los más vulnerables en este momento. Con respecto a la propuesta de protección, básicamente, de los activos, creo que tú lo decías y tú sin tu pregunta, eso es lo que tenemos hoy, básicamente, hoy para poder utilizar recursos de los venezolanos, por ejemplo, como ustedes saben, hay un control adicional que es la protección de los aliados, y por eso se habla de licencias o FAC. De lo que estamos hablando, cuáles son, cómo mejoramos incluso este proceso, cómo se salvaguarda de la dictadura, vimos cómo intentaron, por ejemplo, con el oro preservado, resguardado, en reconocimiento del gobierno encargado en Inglaterra, estamos buscando figuras que protejan, entonces, y esa es una propuesta de julio, que se ha discutido, por supuesto, en la alternativa democrática, en el gobierno encargado, y que debe buscar preservar cada uno de los activos de los venezolanos, a diferencia de lo que hizo la dictadura recientemente con la refinería en Dominicana, a diferencia de lo que estamos haciendo los venezolanos para proteger de todas las maneras de los acreedores que ellos hipotecaron a la nación y expusieron al país y a los venezolanos en definitiva, y vemos cómo remataron una refinería recientemente en Dominicana. Y me disculpen la expresión coloquial, tanta paja que habló la dictadura de la protección de los activos y ahí están protegidos, recordados. Y vemos cómo ellos hipotecaron una transacción muy irregular a un porcentaje inferior a lo que fue incluso comprada. No se sabe todavía con qué fin y para qué se utilizó ese igno si pagara o no pagarlo y estamos en investigación y hay una gran diferencia entonces y esa es la preocupación de todos en la alternativa democrática. Por lo cual, buscar mejores mecanismos entonces para evitar precisamente el juicio, por ejemplo, en Londres es el resguardar eso para Venezuela que es de lo venezolano. Siguiente pregunta, Gabriela González, de la invitación. Gabriela, que estuvo presente en el terremoto de México y Osmari, gracias a Dios también. Sí, buenas tardes. Presidente, yo quisiera hacerle, bueno, mi primera pregunta tiene que ver con monómeros. Justamente estando en el proceso de negociación, se conoció la noticia de que superintendencias de sociedades en Colombia se hizo con el control de la empresa de capital venezolano y ayer también conocíamos la renuncia pública de Carmen Elisa Hernández quien fugía como presidenta de monómeros. Y yo quisiera hacerle una pregunta muy puntual a usted y es conocer su opinión con respecto a si usted que encabece el gobierno interino está de acuerdo con que superintendencias de sociedades del gobierno colombiano sea que de la que de alguna manera tome las decisiones sobre una empresa de capital venezolano. Eso por una parte. La otra pregunta tiene que ver con la mesa de negociación por supuesto porque también vimos cómo surgió un acuerdo parcial en torno al ese equipo que no estaba expresamente en la agenda de siete puntos a la cual usted hace referencia. Y mi pregunta es si hay la posibilidad de que ustedes propongan temas emergentes que se lleven a la agenda y que estén fuera de estos siete puntos por los cuales se firmó un memorándum de entendimiento el 13 de agosto. Mi última pregunta tiene que ver con una precisión en cuanto a una de las preguntas que hacía mi colega Ibis sobre la mesa de atención social. La primera precisión sería ¿esta mesa va a pasar a sustituir a la mesa técnica de vacunación? Eso se ha conversado. Y la otra precisión que quisiera que me hiciera es con respecto a la solicitud que hizo el gobierno de Nicolás Maduro en la mesa de negociación sobre la liberación de fondos del FMI. Y si ustedes estarían de acuerdo sería a través de implementadores. Ese sería un punto de discusión para ustedes o posición sentada en la mesa. Que sea que todos los recursos que se liberen y sean utilizados en la atención social sea única e inclusivamente a través de implementadores. Gracias. Gracias, Cable. Con respecto al punto uno de varias cosas y lo he dicho ahorita con el tema de los activos venezolanos. Pasa con CIRCO, pasa con Monómeros, pasa con El Oro Protegido, pasa con la salvaguarda gracias a los aliados. Un Monómeros pasa igual. Un Monómeros es una empresa de capital y titularidad venezolana y debe ser administrada como tal a los intereses de la República. Quiero ser categórico en esto. A eso, de nuevo, me disculpan otra vez la presión coloquial tanta paja que habló de la dictadura. Monómeros continúa protegida y vamos a hacer todos los esfuerzos como hemos hecho desde el principio a pesar de las deficiencias con la cual la dictadura dejó cada una de las empresas hipotecadas con proveedores casi infinitos y es lo que pasó en Dominicana versus lo que estamos protegiendo. Así que lo primero y debe ser categórico, Monómeros es y va a ser de los venezolanos. en titularidad y también y paso al segundo punto con esto y también debe serlo en Administración y Respuesta a los Intereses Sagrados de la República. Punto 3 debemos hacerlo acompañar en este momento de un aliado muy importante con le agradecemos la atención con los venezolanos el TPS los papeles todos tenemos familia además o en Colombia o en cualquier parte del mundo. Esto lo vamos a hacer en compaginación como lo hicimos en el 2019 porque es una medida además novedosa también sucedió en el 2019 lo replicamos se replica en este momento pero vuelvo al punto 1 es y va a ser de titularidad venezolana y lo que estamos haciendo es todos los esfuerzos para resguardar y proteger un activo que es de los venezolanos insisto y disculpen nuevamente el contraste pero que acaba de pasar con lo que pasó con la dictadura lamentablemente y que no han dado una explicación todavía en Dominicana segundo punto va a ser articulado con el gobierno colombiano con esta primera premisa evidentemente tercer punto debe ser además como fue la renuncia de Carliniza la cual también le agradezco su labor debe ser entonces reestructurada también la junta directiva para poder nosotros avanzar rápidamente en alianza con Colombia con las licencias necesarias para lo que necesita la empresa para seguir adelante eso es fundamental y como cuarto punto debe existir también luego lo que fue la rendición de cuentas recientemente de la junta directiva de Pequibem de Devesa ad hoc entre otros pero también he solicitado y estoy solicitando una auditoría externa completa como lo hicimos en 2019 de nuevo no es una medida nueva pero sí que exige transparencia que exige acompañamiento de la comunidad internacional y que pone el punto en proteger a los venezolanos proteger los activos rendir cuentas hacernos acompañar de los aliados y poder nosotros resguardar en definitiva a Venezuela así son esos cuatro puntos con respecto a lo de corto plazo con esto por supuesto luego con respecto a ese equivo miren y esto es un punto que desde el 2016 trata la asamblea nacional ejercer soberanía hay una comisión incluso que integra William Davila Sergio Vergara la Comisión de Política Exterior que han hecho un trabajo increíble para nosotros es la ratificación del ejercicio de soberanía y que el ese equivo es de los venezolanos y si bien es un punto específico en la agenda ratifique el compromiso con lograr un acuerdo que respete recuerde a los venezolanos a su integridad territorial y atención con esto porque no solamente es el ese equivo hablando de integridad territorial si la gente de la territorial tenemos que hablar de lo que pasa en Apure por ejemplo que por cierto el problema no son dos dirigentes de una ONG o tres de Fundarredes hablo específicamente que denuncian la presencia de irregulares en Venezuela ese no es el problema el problema es la presencia de irregulares en Venezuela y fíjense lo que ha pasado desde que detuvieron a los Tarazona y a su abogado y a los que lo acompañaron en una rueda de prensa más nada ¿quién ha denunciado el tema de Apure más allá de la asamblea nacional? porque el objetivo de la dictadura es generar miedo el objetivo de la dictadura es acallar la crítica nosotros tenemos que visibilizarla así que incluso un tema como el Ezequivo que pareciera marginal con lo que está pasando en hambre en necesidad es un tema que tiene que ver con integridad territorial y el respeto a Venezuela y las garantías políticas en Apure Amazonas Táchira o Bolívar donde hay presencia no solamente de la disidencia de la FARC sino el ELN así que todo lo que se está discutiendo ahí tiene un propósito de cara a un acuerdo a una solución a atender a los venezolanos a respetar a Venezuela es un mensaje a la Fuerza Armada también ejerzamos soberanía ya no podrán decir que la alternativa democrática no lo hace hemos firmado un acuerdo parcial de respeto a la soberanía nacional ahora tiene que venir acompañado de la acción de quien debe ejercer también la Fuerza Armada en este caso si hay o no temas adicionales eso lo deja la estrategia de la delegación en la cual el DOB está dirigiendo esa delegación como ustedes saben el cual ha emprendido esta dura tarea debemos decirlo también en nombre de la plataforma unitaria de los venezolanos para buscar una solución así que puedo responder a la estrategia y no me quisiera yo adelantar procurando nuestro objetivo un acuerdo de solución un acuerdo de salvación nacional con la mesa de atención sin la idea de sustituirlo que haya una sola mesa que pueda atender entonces la emergencia humanitaria compleja reconocida hoy por la dictadura ya no tienen excusa es más yo voy más allá ya voy esta devenida en catástrofe humanitaria la lamentable emergencia humanitaria compleja recuerden la palabra compleja que significa emergencia humanitaria tiene una connotación en el mundo puede ser por un tornado un terremoto un incendio o cualquier desafío o cualquier desafío natural la palabra compleja quiere decir que fue causada y generada por humanos por múltiples variables y ahí vienen de quién es la responsabilidad como dicen ahora les doy un spoiler no, no son las sanciones la dictadura el régimen entonces ese es el objetivo con respecto a y con respecto al fondo monetario creo que es muy claro además los requisitos del fondo monetario eso va a llevar también discusión de cara del proceso de negociación lo dejaré para una próxima digamos entrevista o rueda de prensa una vez suceda la segunda ronda en México siguiente pregunta Valentina Crespo